Soy muy de Benito Cabrera y estoy convencido que somos una sobre el mismo mar, un mar que nos une, que siempre nos une y que no nos separe. Y cuando uno de esos siete latidos está un poco preocupado, el resto de latidos se suman a ese latido. Por eso que incluida la graciosa, todos estamos latiendo ocho veces a la vez, apoyando a la Isla del Hierro. Roscas y Cotufa sigue comprometida con la Isla del Hierro como está mi casa, mi radio, Canarias Radio La Autodómica. Yo también colaboro con el hierro y mando el SMS.